Muy buenos días queridos hermanos, hoy es el día jueves 30 de septiembre y seguimos en la lectura bíblica McShane. Hoy vamos a leer Primera de Reyes capítulo 2, Galatas 6, Ezequiel 33 y los Salmos 81 al 82. La reflexión de Por amor a Dios volumen 1 viene de Galatas capítulo 6. El final de Galatas 6 une varios temas. La costumbre de Pablo era dictar sus cartas, sin embargo, para autentificarlas, frecuentemente escribía las últimas líneas de manera distintiva, de su propio puño y letra. Comparar con 2 Tessalonicenses 3.17. Aquí en Galatas 6.11 hace lo mismo. Algunos sugieren que estas letras grandes indican que le estaba fallando la vista. Esto es posible pero no seguro. El tema importante es que Pablo quiere que sus lectores reconozcan la verdadera voz detrás de esta epístola. Los agitadores estaban intentando que los creyentes gentiles de Galacia aceptaran la circuncisión. Ellos pensaban que esto les convertiría en buenos judíos, lo cual entendían que era una condición necesaria para llegar a ser cristianos genuinos. No obstante, Pablo detecta que al menos parte de su motivación es mantener la aceptabilidad en los círculos de las sinagogas judías. En esta etapa de la historia de la iglesia, la mayoría de la persecución venía de concilios de sinagogas que ejercían la disciplina. Pablo mismo había sufrido bastante. Los 39 latigazos, soportados 5 veces, eran un castigo de la sinagoga. Pablo afirma que algunos judíos que se llaman a sí mismos cristianos y que insisten en que los cristianos gentiles se conviertan en judíos, sencillamente se resisten a soportar el oprobio que tendrán que sufrir de parte de ciertos compañeros judíos si sus hermanos más cercanos fueran gentiles que no se sujetan a la ley. No solo eso, sino que la circuncisión era una marca rotunda de fidelidad al pacto. Según Pablo, aquí se encuentra el verdadero problema. Si a los circuncisos se les hace imposible obedecer la ley, ¿por qué intentan obligar a otros a tomar ese camino? Algunos quieren contar los conversos al judaísmo como quien cuenta las victorias de una lucha. Pero Pablo insiste en que el cristiano no se jacte sino de la cruz del Señor Jesús. Ese es el único fundamento de nuestra aceptación delante de Dios y nada más. Ni la circuncisión, ni guardar la ley, ni la mesa kosher, ni pertenecer a la comunidad correcta. El único motivo es la cruz, por lo cual esta debe ser nuestra única jactancia. Si crees eso, importará poco lo que el mundo piense. Es como si, en cuanto a ti, el mundo ha sido crucificado y en cuanto al mundo, tú has sido crucificado. De esta obra crucial de Jesucristo se levanta la nueva creación. Eso es lo que cuenta. Hombres y mujeres tan transformados por su fe en Jesús que pertenecen a la nueva creación que aún no se ha consumado. Esto es invariablemente cierto, incluso para el Israel de Dios, que se puede referir a la iglesia como el verdadero Israel o querer decir que el Israel racial debe enfrentar esta verdad como todos los demás. En lo personal, Pablo le recuerda tranquilamente a sus lectores galatas que ha pagado por sus creencias mediante el sufrimiento. ¿Pueden los egitadores alegar lo mismo? ¿Por qué entonces debería un verdadero cristiano añadirle aún más sufrimientos a Pablo?